Sí, sí, dale, ya puedes darle, Cari. Dale. Muy bien. Quiero ver cómo terminas, ¿eh? El golpe al lado del pie, ¿eh? A ver, de lado, abajo, a la espalda, lanza, pega y acaba. Muy bien. A ver si levantas el talón. 3 de febrero del 2016. 16. Bien. Muy bien. Sigue, sigue. A ver, a ver. A ver cómo sacas ahora. Sí, un perro ha pasado, sí. A ver ahora. Abajo, a la espalda, lanza, pega y acaba, acaba, acaba. Muy bien, acabado. Venga, venga, te quedan 4 pelotitas más. A ver, a ver. Arriba. Uy. Hay que esperar para golpear, ¿eh? A ver. 1, 2. Venga, venga, venga. No falles a la bola. Hay que mirarla. A ver ahora. La está haciendo muy bien. Eso es. Ahora sí que no has fallado, ¿eh? A ver, otra vez. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Campeón!